En el 2016 ocurrieron al menos dos cosas. Por un lado, hubo una disminución de la tasa de ocupación, pero a su vez esto estuvo acompañado por un aumento en la tasa de participación. Entonces, la menor tasa de ocupación con una mayor tasa de participación generó un aumento de la tasa de desempleo que va a alcanzar casi un 9%, 8,9% es lo que se prevé.